Cuando piensan que con el cacho pierde el inocente Y como nací solo, y como nací solo, me da lo mismo que tú te vayas Y como nací solo, y como nací solo, me da lo mismo que tú te vayas Hay más valioso mal conocido que por todo ser Conseguiste el vestido que querías tener Quiero esa soña y experiencia que viví de ti, mire Dime que no, dime que sí, como decida lo aceptaré Si en la ocasión no soy feliz, déjame solo que yo veré Esta canción la grabé yo cuando le grito Villa Mi compadre la cantó y se convirtió en éxito O sea que ha sido dos veces éxito Y como nací solo, y como nací solo Mi refugio, y como nací solo Mi refugio, y como nací solo, y como nací solo, me da lo mismo que tú te vayas